Queridos amigos, la diplomacia en tiempos modernos la inventó el catenal Richelieu para gloria de Francia en la primera mitad del siglo XVII. Este no es el lugar para hablar de la grandeza de Richelieu como hombre de Estado, pero digamos que su principal ocupación fue impedir que el imperio austro-húngaro adelantara significativamente al de Francia. Por eso se libró en Europa la guerra de los 30 años de 1618 a 1648. Fue en ese periodo en que surgió la idea de las esferas de influencia. Hago esta observación porque Vladimir Putin ha confundido los tiempos. Cree que está en el siglo XVII. No sabe que la tecnología de la guerra ha hecho obsoleta las esferas de influencia y que la importancia de los imperios ya no se mide por el territorio que han conquistado, sino por la capacidad económica de que dispone y por el peso intelectual que tienen. De nada sirve matar Chechenos y Abjasios o empeñarse en controlar a Georgia o a las otras repúblicas caucásicas. Mientras Rusia controla y se desangraba en ese esfuerzo, Estados Unidos se ocupaba de transformar al mundo con vacunas y otros proyectos mucho más útiles. Es muy triste, pero Putin invadió a Ucrania persiguiendo una quimera. Una quimera es algo que no existe y que pertenece a la fantasía. Les habló Carlos Alberto Montaner.